A estas alturas hemos caído en el 70% de las importaciones de productos del campo. Cuando hay países como Chile que produce tres veces más de la población o el consumo de su país. Y yo creo que aquí en México traemos muy rezagado los temas en productividad, en producción de varios productos que no dan el esquema en los mercados. Entonces hay que traerlos de fuera, hay que importarlos. Cuando aquí tenemos la capacidad, la suficiente capacidad para producir y darle al mercado mínimo, al mercado nacional lo que producimos. Yo creo que es una gran respuesta, hay mucha migración en el campo. Y yo creo que para poderla detener y poderla contener es darle empleo y darle, pero mediante programas que realmente beneficien. A nosotros nos da tristeza que al menos este año hubo hijos de campesinos que se vinieron de Estados Unidos a sembrar frijol. Y que realmente ya viendo la problemática, pues nos tenemos que regresar porque no nos da, no nos dio. Porque esperaban un precio y se les dio otro.